Es muy fin de mes, como para comer un asado cada vez. ¿Y si lo hacemos la semana que viene? No hay problema, hagámoslo la semana que viene. Y lo hacemos el martes, yo paso por Fátima y compro un fiambre para la previa, son deliciosos. Ah, esper, me encantaría, pero es muy día de semana, loco. Pelado, pinta hacer un asado el sábado, ¿cuento contigo? No, Willy, esto es imposible el asado yo. Es el único día que asado con la bruja, acordate. De acuerdo, que sea el domingo. Y es que el domingo me toca cuidar a los pibes, si no voy de una, Willy. Y pensaba que podríamos hacer un asado en el quincho. Con esta lluvia, asado. Ah, moló, cuando salga el sol, mejor. 45 horas más calor hacen, Willy, boludo. Te vas a poner a hacer un asador, a moló cuando se nuble. No puedo al perro del veterinario. No puedo, hermanito, se me partan, tengo el cumpleaños de la tienda. No puedo, hermano, estoy apático. ¿Por qué son tan volteros? Sí, vos porque no tenés hijos, ya te va a tocar. Tienes razón. Aparte, siempre avisá sobre la hora. Adelante, sigan poniendo excusas, sigan siendo obedientes. Pero si no pueden juntarse con amigos, ¿qué sentido tiene todo? ¡Dejémonos de hinchar los huevos y comamos un asado! ¡Comamos un asado! Lo lograste, hermano. Nos organizamos todo para el domingo. El domingo yo no voy a poder. Juega ferro. Yo jamás falto a la cancha, lo saben. Hagámoslo otro día. ¿Vos sos tonto o te hacés culiar? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.